Continuamos en vivo al mediodía, 13 horas 10 minutos, 25 grados, 9 décimas la temperatura. Atención, que hay alerta para esta tarde y para la noche por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Fuertes tormentas, así que a no olvidar esto. Mientras tanto, seguimos con la información. Vamos a hablar de Marcelo Gallardo y los últimos detalles ante su viaje a Arabia Saudita. Por supuesto, ya están allí en última preparación para ir a asumir como director técnico del equipo Alí. Y por supuesto, Altijad. Y tendrán ya una semana para trabajar con este equipo. Y el viernes 24 de noviembre será el esperado estreno ante Altifak por la Liga Doméstica. A los pocos días realizará su primer viaje internacional con Altijad cuando el lunes 27 se mida ante el OKMKFK de Uzbekistán por la Liga de Campeones de la AFC. Lo que vendría a ser entonces el equivalente de la Copa Libertadores en Sudamérica. Cada vez sí es importante resaltar que el nuevo equipo del muñeco lidera el grupo C con nueve unidades producto de tres triunfos y una caída en los cuatro partidos que lleva disputados. Si el próximo lunes vence ante el OKMKFK se meterá entonces a los octavos de final. El muñeco viajará a Arabia Saudita junto a todo su equipo técnico, el cual estará conformado por Matías Vizcay y Hernán Buján como ayudantes del campo. También irá el profesor Pablo Dolce como preparador físico, César Cinelli como entrenador de arqueros. Y también Mariano Barnao y Nahuel Hidalgo que se encargarán de analizar todos los videos.